Días que me siento bien, días que me siento mal ¿Qué voy a hacer? No mires atrás Noches te quiero comer, otras te quiero matar Me conoces, otro perro más Yo, que te amo y te echo de menos Yo, que te digo una vez más Yo, que conozco el sendero, más allá del bien y el mal Yo te espero, como siempre que te espero Yo me muero, por comerte poco a poco Yo me quedo, deambulando como un loco en la ciudad Días en que soy feliz, otros en extrema soledad Soledad Noches te quiero comer, otras te quiero matar Me conoces, otro perro más Pero yo, que te amo y te echo de menos Yo, que te digo una vez más Yo, que conozco el sendero, más allá del bien y el mal Yo te espero, como siempre que te espero Yo me muero, por comerte poco a poco Yo me quedo, deambulando como un loco en la ciudad Yo te espero, como siempre que te espero Yo me quedo, yo me quedo, deambulando como un loco en la ciudad Yo te espero, yo me muero Yo me quedo, deambulando como un loco en la ciudad